Buenos días, buenas noches. El día de hoy nos ocuparemos de uno de los temas más apasionantes en la investigación de punta en ciencia y tecnología, que tiene que ver con la discusión sobre el computador cuántico o la computación cuántica. Con ella entonces, la información cuántica y, si se quiere, la comunicación cuántica. Este es un tema apasionante en el que se produce el cruce entre ciencia, tecnología y sociedad en el sentido más amplio de la palabra. A fin de hablar de la computación cuántica o el computador cuántico, vale la pena recordar algunos elementos básicos de lo que es un computador común y corriente que tenemos en casa o en oficina. Técnicamente, el computador que tenemos hoy en día, independientemente de la marca, independientemente del procesador y otras características que para el caso son superficiales. Se denomina una arquitectura de von Neumann, a partir de un científico muy reputado que se llamaba John von Neumann, que es definitivamente uno de los padres de, justamente, la arquitectura del computador. La arquitectura de la computación podemos presentarla de dos maneras. Como una arquitectura vertical, de abajo hacia arriba, en la que es un sujeto, un usuario, por ejemplo, o un programador, quien introduce en el teclado que para nosotros aparece con las letras y los números común y corriente, pero que en realidad se basa en el lenguaje binario, que es el más universal de los lenguajes. Las personas piensan que al espichar A o Q o R, aparece en realidad, aparecería 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0 y así sucesivamente. Este tipo de computador, decimos, puede ser visto de dos maneras. Como una arquitectura vertical, en la que un usuario introduce, vía la interfase de la pantalla y el teclado, una serie de comandos o de teclas, a partir de las cuales el procesador, entonces, va produciendo para nosotros en la pantalla una serie de letras o de figuras, formas y demás características. La otra manera de entender el computador actual es en términos de una caja negra, una caja negra que opera a la manera de una cinta que entra, sería lo que nosotros deseamos escribir o dibujar u obtener en la búsqueda, qué sé yo, en la pantalla y el resultado mismo de lo que obtenemos sin tener mucho conocimiento de lo que sucede, digamos, en esa caja negra. Esta arquitectura de von Neumann es definitivamente la arquitectura determinante, dominante, desde que surgió el computador hace más de 50, 60 años, con los primeros computadores, el ENIAC-1, el ENIAC-2 y así sucesivamente, el 286, el 386, hasta llegar a nuestros días, cuya característica central es, y ese es un elemento muy importante desde el punto de vista de la combinación entre lógica, computación y matemáticas, es el hecho de que opera con bases de encriptación. La clave de encriptación es una manera de explicar, por ejemplo, la caja negra en la que no no sabemos lo que sucede o cómo procesa la información el sistema, digamos, para un usuario común y corriente. Es justamente esta combinación de elementos lógicos, matemáticos y computacionales los que nos permite entender que el computador común y corriente está hecho con base en un elemento que técnicamente se denomina criptografía o encriptación. La clave de criptografía o encriptación fue desarrollada en los años 70s. La combinación de cifras, números y caracteres, por ejemplo, podamos hacer operaciones bancarias, pagos en línea, compras en línea y otro tipo de operaciones que muchos de nosotros conocemos. Este tipo de operaciones operan con base en la arquitectura de Foyneumann justamente gracias al sistema de encriptación de la información. Este sistema de encriptación es muy antiguo. Para ello vale la pena distinguir dos conceptos, cifrar y descifrar. El ciframiento opera justamente con cifras, con números y el desciframiento sería tratar de entender los patrones o las claves, la llave justamente de ciframiento y la combinación entre cifras, letras y otros caracteres sería la criptación, encriptación o en sentido contrario la decriptación. Pues bien, el computador que tenemos hoy en día opera básicamente como un sistema de encriptación. Para ello hay unos elementos técnicos que en el momento no vamos a mencionar, particularmente la importancia de los números primos y otra serie de elementos a los cuales podemos referirnos con gusto en otro programa. La computación cuántica existe ya hoy en día ciertamente en el plano teórico, en el plano conceptual. Permítanme por favor una analogía. Así como el vehículo eléctrico existía hace fácilmente 20 años, 25 años, pero no había salido al mercado básicamente por las presiones muy fuertes de la industria automovilística y toda la industria del petróleo. Hoy, incluso entre nosotros, el automóvil eléctrico ya es una realidad cotidiana. En el mismo sentido, la computación cuántica, en el sentido conceptual de la palabra, ya existe y ha sido desarrollada. De acuerdo con algunos muy buenos informes científicos, la demora, la dificultad para que la sociedad acceda a la computación cuántica o al computador cuántico es eminentemente con base en problemas de seguridad y no en última instancia con base en problemas militares. La computación clásica opera con base en sistemas de la teoría clásica de la comunicación desarrollada originalmente en los años 1948-1949 por Shannon y Weaver en términos de información de 1 o 0. 1. Es un mensaje, es una imagen, es un proceso de comunicación. 0. Sería un silencio, un ruido. En ingeniería se distingue, por ejemplo, ruido blanco, ruido negro, ruido rosado. Y otros, 1 o 0, que es distinto a lo que acababa de mencionar hace un instante en el sentido del lenguaje universal de la computación, que es esencialmente booleano, a partir de un científico importante que se denomina George Boole. Pues bien, la computación cuántica opera con base en sistemas de 1 y 0, con base en principios cuánticos. La teoría cuántica es una teoría muy importante desde el punto de vista físico y entonces de comunicación y definitivamente en el plano de la tecnología, que permitiría que los sistemas encriptados por primera vez en la historia de la humanidad no tengan la prioridad. Por el contrario, y eso es perfectamente sabido, la computación cuántica implica la posibilidad de que por primera vez son los decriptadores, criptografía, criptoanálisis, un tema por lo demás muy próximo a los estudios sobre complejidad, se puedan cortar, se puedan interceptar y entonces es justamente lo que estábamos mencionando, la computación cuántica, la información cuántica o la comunicación cuántica, tres maneras diferentes de referirnos a lo mismo, se implicaría la posibilidad de que la encriptación no sea posible y por el contrario, quienes llevarían la iniciativa serían los decriptadores o los descifradores. Esto va a cambiar radicalmente el mundo, un mundo que hasta la fecha, en términos sociales, culturales y políticos, está fundado con base en secretos, en resguardar información, en clasificar información, en la posibilidad de que la información no sea clasificada, no sea guardada y no sea compartimentada en términos con distintos criterios de seguridad, militares, financieros y otros, de suerte que estaríamos accediendo verdaderamente a una nueva democracia, a un mundo social culturalmente más importante que se abriría justamente con la idea de la computación cuántica. Como observamos, es un tema apasionante que tiene muchas aristas muy sensibles de por medio y quisiera reiterar, el padre de la computación cuántica se llama Leth Soit, un científico muy destacado que trabaja en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, pero cuyos productos, cuyos resultados no han podido salir a la luz pública y se van a demorar un tiempo previsiblemente largo para que sean una realidad cotidiana. computación clásica, computación cuántica, un tema apasionante que nos pone justamente en la vía de la investigación de punta en la que se cruza sociedad, finanzas, seguridad, ciencia y tecnología. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.